Nunca quiero ser liberado, y es que son tus ojos que me han embrucado Y no quiero, ahora que te querés, te estoy enamorado Déjame explicarte por qué me afecta tu pelo, tu cara, tu mirada coqueta Siempre tan bella, tan segura y completa, son mi solución, mi vida, mi receta Con una teta disquieta me volvió su marioneta, no puedo aceptar que ella me someta Pero a cambio de su boca, la dignidad completa, al lado de él la dejamos en la paveta Y no lo puedo ocultar, solo te pido algo más Es de tus ojos, de vez en cuando, tú dime ahora, tú dime cuándo Ay, grita linda, estoy atrapado, y si me das un beso, nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos, que me han embrucado Y no quiero, ahora que te querés, te estoy enamorado Y ahora sí, vení de aquí, decí que sí, que toda la vida bailaremos juntos aquí Que vas a ser comienzo, que nunca tendrá fin Te quiero ser el agua, que deje siempre cojarte Y así para siempre, de mi mano llevarla, mujer más hermosa, mi siente más solar Sos mi galaxia, mi espacio sideral, sos mi universo, mi principio y mi final Y no lo puedo ocultar, solo te pido algo más Es de tus ojos, de vez en cuando, tú dime ahora, tú dime cuándo Ay, grita linda, estoy atrapado, y si me das un beso, yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos, que me han embrucado Y no quiero, ahora que te querés, te estoy enamorado Ay, grita linda, estoy atrapado, y si me das un beso, yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos, que me han embrucado Y no quiero, ahora que te querés, te estoy enamorado Ay, grita linda, estoy atrapado, y si me das un beso, yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos, que me han embrucado Y no quiero, ahora que te querés, te estoy enamorado Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Concierto Bacredomatic Hoy disfrutarás de canciones que evocan a la libertad de amar Con combinaciones contagiosas de ritmos latinos y urbanos Concierto Bacredomatic en línea te pone a bailar esta noche con los bohemios Etiqueta a tus amigos para que puedan disfrutar de esta noche Y bueno, demos inicio a la fiesta, chicos, el escenario es todo de ustedes Arriba Arriba Para gozar Cumbia Cumbia Para gozar ¿Cómo es? Peña cumbia En la casa Para la raza Para vacilar Uh, 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 eh, aquí Esto es un sonido latino Intervacional Para bailar Uh, uh, Honduras Caria cumbia, para gozar, para bailar Caria cumbia Sí, me preparé todo el mundo Con la mano a los libres Eh, 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 cumbia Eh, 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 ay, qué rico Eh, 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 cumbia Eh, eh, ay, qué rico Quiero decirte amor que te doy mi vida Dejarme de tonterías Quedarme hoy a dormir Pero yo soy un pirata y voy de partida Bebiendo roncochilías Pensando en no sufrir Grifes Voy buscando en los mares mi destino Enamorado de lo prohibido Y no voy a parar de navegar Voy buscando en los mares mi destino Enamorado del ron y el vino Y no voy a parar de navegar Un pirata soy vivo donde estoy Siempre todo, nada, siempre muy gringón Siempre con la pipa en mano y un trago de ron Que sirve de sol para comenzar una nueva canción Que relatará el rompimiento a mi corazón Que se desangra sobre el color de cada canción Que me recordaba el alto precio de una traición Que pagó con llanto, con ira, con creces y desamoría Un desamor que castiga Un desamor que castiga De plenche de noche y día Y por esto no voy a parar de navegar Voy buscando en los mares mi destino Enamorado de lo prohibido Y no voy a parar de navegar Voy buscando en los mares mi destino Enamorado del ron y el vino Y no voy a parar de navegar Navego sin miedo, me ducho con fuego He visto caer a diez mil marineros Siempre al tanero, pataño y surero Con focos de amigo, voy donde del viento Mi marco soy yo, mi brújula yo Con velas cizadas, sin aclamo yo El problema soy yo, la solución yo Atención mi flota, el que manda llegó Y aquí el desamor que castiga De plenche de noche y día Y por eso no voy a parar de navegar Quisiera decirte amor que te doy mi caño Que te duermas en mi pecho Pero me tengo que ir Porque yo soy un pirata y voy de partida Viviendo ron noche y día Pensando en no sufrir Voy buscando en los mares mi destino Enamorado de lo prohibido Y no voy a parar de navegar Voy buscando en los mares mi destino Enamorado de lo prohibido Y no voy a parar de navegar Con que no quedo, no voy a parar Que no quedo, no voy a parar de navegar Que no quedo, no voy a parar de navegar Tres, dos, uno ¡Qué rico! Vamos a bailar ¿Qué? ¿Qué? Vamos a gozar toda la cumbia Sube, eh, eh, eh Cumbia, eh, eh, eh ¡Ay, qué rico! Eh, eh, eh Cumbia ¡Ay, qué rico! Oh, 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 oh Cumbia Nunca voy a dejar de navegar Oh, oh, ojo Ya será que Muy buenas noches a todos en la casa Esta es una canción que habla de amor Y la distancia no es excusa para estar enamorado Así que de lejos, pero con el corazón más cerca que nunca Esto va para el amor de la vida de uno que dice así Creo que hoy llegó el momento que soñé Cuando menos lo pensaba, en Santé yo te encontré Te di mi mano y una flor y todo comenzó Ahora estás aquí, parado frente a mí Y ahora estamos los dos en peligro de amor Estás tres en mi mente y yo en tu corazón Y si esta canción bailamos Y luego nos besamos Me quedo toda la noche con vos Y ahora estamos los dos en peligro de amor Estás tres en mi mente y yo en tu corazón Y si esta canción bailamos Estás tres en mi mente y yo en tu corazón Y si esta canción bailamos Y luego nos besamos Y ahora estamos los dos en peligro de amor Y ahora estamos los dos en peligro de amor Y luego en la mañanita Y luego en la mañanita Abrir todas las ventanas Y luego en la mañanita Y luego en la mañanita Te di mi mano y una flor y todo comenzó Y ahora estás aquí, online, parado frente a mí Y ahora estamos los dos en peligro de amor Estás tres en mi mente y yo en tu corazón Y si esta canción bailamos Y luego en la mañanita Y luego en la mañanita Y ahora estamos los dos en peligro de amor Estás tres en mi mente y yo en tu corazón Y si esta canción bailamos Y luego en la mañanita Y luego en la mañanita Y luego en la mañanita Te quedo toda la noche con vos Y no tengas miedo, baila este compás Mírame a los ojos, déjate llevar Yo también sufrí, yo también perdí Pero estoy de nuevo parado y aquí Dispuesto a reír, a hacerte feliz Diremos ya los dados, salgamos de aquí Vino hacia el mar y juntos despegar Somos dos cuerpos, dos almas, amor ¡Arriba! A la vi, a la va, a la vi, bomba A la vi, a la va, a la vi, bomba ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! Un sonido internacional Para gozar Con amor Desde tú vas con un buen Para disfrutar Como es Su, 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 su Se, su, 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 su Buenas noches Ay, como los extrañaba A todos Y los extrañamos también a ustedes Pero hoy, de verdad, gracias al concierto Back Credomatic Estamos más cerca que nunca Gracias de verdad a la gente de Back Credomatic A los conciertos Y hoy podemos estarles cantando directo a su casa, en la sala Para todos los enamorados Así es, y podemos saludar a toda la gente que nos iba a ver en los conciertos Que también hay mucha gente que está por aquí Como Daniela Mejía Que nos comenta que ya están bailando Y muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestros conciertos Y por estar en este concierto Back Credomatic en línea Es correcto, así que la noche es larga Prepárense para bailar, para disfrutar Para escribirle el amor de su vida Y diciéndole que los bohemios le están cantando Arriba, la pura picardía ¿Dónde está la baby? ¿Dónde está? 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 Así es ¿Cómo la ves? ¿Ya sabes qué? Lo bohemio no me llame Y esta canción va dedicada A todos los hombres que han sufrido Por el mal amor de una mujer Que levante la mano Arriba El que una vez sufrió por amor Arriba Sube, sube, sube Para maluca, para maluca Les decimos así Dame una razón para no odiarte más Si solo penas me has dado Me tienes el pecho partido Con el corazón destrozado Y a pesar que juré nunca verte más Aquí voy yo provocando Un encuentro con vos y un abrazo Porque así de malvada te amo Así, 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 así de malvada te amo Y aunque no quieras te sigo esperando Así, así de malvada te amo Así, así de malvada te amo Así, así de soberbia te amo Mi mala suerte te sigo esperando Sé que es una malvada Yo no la cambio por nada Aunque pierda mi control Oh, 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 oh Y aunque ahora no me engañas Ponte otra vez a esa máscara Que una vez me conquistó Y así falsas el dolor Cómeme con tus besos Que parezcan de amor Pues tu amor es el vicio Que quema tu interior Y no quiero dejarlo Aunque yo por el corazón Así, así de malvada te amo Así, así de malvada te amo Así, así de malvada te amo Y aunque no quiera te sigo esperando Así, así de malada te amo Así, así de malada te extraño Así, así de soberbia te amo Viva la suerte te sigo esperando Sé que soy un masoquista El juguete que una niña De usarlo se cansó Algo viejo y maltratado Fue tirado en un cajón Esperando su función Y así pasas el dolor Cómeme con tus besos Que parezcan de amor Tu amor es el vicio Que quema mi interior Y no quiero dejarlo Aunque llore el corazón Dame una razón pa' no odiarte más Si solo penas me has dado Meteles el pecho partido Con el corazón destrozado Y a pesar que tu hiré no caberte más Aquí voy yo provocando Un encuentro con vos, un abrazo Porque así de malada te amo Así, así de malada te amo Así, así de coqueta te extraño Así, así de altanera te amo Y aunque no quieras te sigo esperando Así, así de malada te amo Así, así de pensada te extraño Así, así de soberbia te amo Viva la suerte de tu esperanza ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están, baby? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver, si mencionamos su nombre levanta la mano, arriba por favor, esta canción va dedicada para María, para Alice, para Sofía, para Fátima, para Susana, para Arevi, para Roxana, para Tania, para Milagros, para Mari, para Sagrario, para Estefan, y para Otilia, y para la China, sube, 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 sube. Oh, sube, sube, sube. Oh, sube, sube. Oh, ¿Dónde está la baby? ¿Dónde están? ¿Dónde está la baby? ¿Dónde están? Y no importa el tiempo que siga pasando, yo te sigo amando Ya sabes como es, como que voto, luchaste Desde Honduras para el mundo, 514, 221 3, 2, 1 Gracias familia, gracias por los mensajes, saludos a todas y todos los que están viendo el live Queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que están apoyando al emprendedor local, mi querido Yambé A todas las personas que, obviamente que esta situación nos agarró a todos en curva y nadie estaba preparado Pero hay un montón de personas que están poniendo de su parte para sacar adelante a su familia Para sacar adelante a este país, para sacar adelante a su comunidad Así es y gracias también a todas las personas que están conectadas con nosotros Y apoyándonos en este concierto Bacredo Mati en línea, en este parisongo con los bohemios Exactamente, así que con el permiso de ustedes y de Diosito, que siga la fiesta Esta noche queremos aprovechar para saludar a todas las mujeres que son nuestra musa y nuestra fuente de inspiración Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres Queremos saludar a las mujeres de la casa A esa mujer hermosa con la que decidiste casarte Esa mujer hermosa que es tu mamá Para todas ellas, con mucho cariño y respeto Va una serenata desde el fondo del corazón ya Así veo Y esta serenata la queremos hacer como se hacía en los viejos tiempos Cuando a uno le daba miedo el papá, de la novia Y uno hablaba por teléfono a la casa y contestaba el señor ¿Qué tiempos aquellos? Cuando uno tenía que agarrar valor e ir a buscarla Cuando uno grababa las canciones de la radio para ponérselas después Con sello y todo Exactamente Así que para todas esas mujeres queremos hacer una serenata Y como es una serenata de la vieja escuela Hagámoslo con todo Se le canta a las mujeres como se le canta, caballeros Esta noche, mujer, hasta tu casa Imaginando que estás en el balcón Y que tu silueta se dibuja contra luz Te traemos un mensaje Te queremos decir, mujer Mujer, que vale mucho Que eres un éxito Y que estás de miedo Un, dos, tres Mujer, cuando yo te veo Lo único que puedo yo decirte es que estás de miedo Y si me diera cuenta Que tu corazón es negro Eso no me importa ya porque estás de miedo Y estás de miedo Estás de miedo, mujer Y estás de miedo Estás de miedo, mujer Corazón 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 Y esta noche De parte de Milo Poemias Nami Yambé Y dedicada también Para Mil y esta canción Yambé como dice Díselo Sube, sube, sube Hola, mucho gusto, mi interyapos Es un placer Hace ya tiempo te quería conocer Aunque me dicen que no te portas bien Con ese cuerpo yo me rindo a tus pies Ya no me importa si eres abogada Que estás en política o eres divorciada Si estás de paseo, ven, ven El placer vamos a conocer Mírame cómo estoy temblando, mujer Te invito a bailar o quieres beber Estará bien cerveza, dime mujer No me diré, así que más puedo hacer Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este borrachito Es estar Y estás de miedo Estás de miedo, mujer Y estás de miedo Estás de miedo, mujer Corazón Y estás de miedo Y yo la quiero Pero mire, señorita Con amor sincero Pero usted es de fuego Y yo soy hielo Me derrite, niña Con su calor intenso Quiere más, pide más Pero no me dejo Vamos a mi ritmo Y esa paso lento Nunca me dejo atrapar Nunca me dejo engañar Pero mire, señorita Mi casa No sé cómo va a terminar Me ofrezco hielo Me pide el cielo Luego de un parpadeo Me tiene en el suelo Ya no puedo Aquí me quedo Pero mire, me venció Por cruz Y está de miedo Me enrugó Me engañó Pero no me quemó Bailamos solo un tango Y ese es mi recuerdo Nunca le voy a encontrar Nunca le voy a olvidar Pero mire con su recuerdo Yo me voy a acostar Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este borrachito Es estar contigo Esta noche Mujer Cuando yo te veo Lo único que puedo yo decirte Es que estás de miedo Si me diera cuenta Que tu corazón es negro Eso no me importa ya Porque estás de miedo Corazón Y estás de miedo Estás de miedo Mujer Y estás de miedo Estás de miedo Mujer Corazón Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Con la bohemia No me llame Sonido internacional Arriba Hay de lloruras para el mundo Ya sabes Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este borrachito Es estar contigo Esta noche Y estás, y estás, y estás Y estás de miedo Cuando pides Y cuando bailas Mujer Y me gritas Y estás, y estás, y estás Y estás de miedo Por las mañanas Si maquillaje es mujer Sabor, sabor 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 Con la bohemia Todavía Sabor, sabor Ay, qué rico, rico Son tus besos, besos Ay, qué rico, rico Son tus besos, corazón Ay, qué rico, rico Son tus besos, besos Ay, qué rico, rico Corazón A ver, todas las mujeres Arriba Toda la familia En la casa Vamos a hacer un corito Ay, qué rico, rico Son tus besos, besos Ay, qué rico, rico Son tus besos Ay, qué rico, rico Son tus besos, besos Ay, qué rico, rico Para gozar Llegó el sonido internacional De goturas para el mundo Súbelo La mano arriba 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 Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este borrachito Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este chaparrito Es estar contigo Esta noche ¡Bum! La mano arriba Vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿ok? Así que everybody, siéntase libre de mover esas caderas como en los 90, ¿ok? Y esto está dedicado para todas aquellas personas que parrandearon en lugares como Bambú en Tegucigalpa. Uy, como arena. Uy, como confeti y escándalos. Como cipango. Uy, como Ibú en la ceiba. Como Alejandro Discoteca. Uy, uy, uy. Y si usted no fue a ninguna de esas discotecas, seguramente alguna vez abordó un bus de ruta y es más o menos lo mismo, ¿ok? Y es un tributo al pasado, señoras y señores, la música urbana que nos hizo a nosotros bailar en nuestros tiempos. ¿Quién diría que serían clásicos hoy día? Ok. Yo sé que ustedes recuerdan estas canciones. No tenga pena. Para esta parte del show necesitamos que todo el mundo preste su cuerpo, ¿ok? Everybody, everybody. Flojito y cooperando. Dale, flojito. Flojito y cooperando. Dale, flojito y cooperando. Dale, flojito y cooperando. Dale, flojito y cooperando. Ok, esto es poesía urbana. Ok, melodía de la calle. A bailar, a crear. Ok, estamos listos. Arriba. Como me hacían falta de corazoncito. Y aunque sea de manera virtual, estamos moviendo el cuerpo, ¿ok? Tra, tra, uh, tra. Yeah, se sienten listos. Para gozar. Ok. Vamos a recordar de sí. Ok. I got to listen to Rana, because a Catalanica Pamba. It's clearly coming right at ya. I don't know mercy. Hear me now. You say, donde mi no no venga, si quiere te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quiere te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quiere te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quiere te mi perdona ahora. Yo siempre le canto a la gente con mi estilo misterioso Al estar cantando dice la gente maravilloso Yo le doy la traigo al enemigo en mi caso No era mi intención hacerlo sentir un poco sentoso Y disparo, 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 nunca termino Y el rique nunca fallece porque no, no está vivo Y está aquí para darte sino que nadie te ha sabido dar Es el tu regalo fin que te voy a brincar Te digo, donde vino, no venga, perdón ahora Dice, donde vino, no venga, perdón ahora Dice, donde vino, no venga, perdón ahora Dice, donde vino, no venga, perdón ahora Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás Yo no me quiero, me quiero, me quiero De que la gente lo siguen mirando El estilo que viene, la mano chocando, riendo, gozando El estilo que mueve, la gente la pone caliente La cuando se acabe, la mente no quiero que sigan Los cuatro cantantes que no se me heredan Yo quiero que me voy a seguir brincando Y tra, 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 perreando Tra, tra, tra Con el perreo interno Tra, tra, tra Desde la casa interno Tra, tra, tra Con el perreo interno Tra, tra, tra Desde la casa interno Tra, tra, tra Imaginando Tra, tra, tra Perreando Y la, 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 Vacilando, perreando, vacilando, y es tan loco combatir contra mí, y el rey nunca fallece porque todo está aquí, y el rey nunca fallece porque ya me está aquí. La, tra, tra, vacilando, y está aquí, y el ving está aquí, y el tono va a seguir, y la mila va a llegar, y el chano está aquí, y la champora que es, y tra, 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 vacilando, tra, 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 con el perre un intenso. She's in the dark Que la que hay pa' todas aquellas That正 Roberts Que así decían cuando empezaba cuando cantaba me entretenía She's in the dark Que la que hay pa' todas aquellas that正 Caro que dice Que acá decían te adivinatos cuando cantaba me entretenía Que? Okay? Que? Que? Vacilando rah, rah, rah Perreando rah, rah, rah Vacilando rah, rah, rah Perreando rah, rah, rah ¡Ja, ja, ja! ¡Vacilando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacilando! Ela mil es mis amor, la mil es, se marchó. Nada controla mi corazón, me rompió el corazón, me rompió el corazón, Ellos me quieren ver, todo muerto en mí y en mi funeral Y yo les digo no, oh no, oh no, alma de mi corazón Ellos me quieren ver, todo muerto en mí y en mi funeral Y yo les digo no, oh no, oh no, alma de mi corazón Alma de mi corazón, alma de mi corazón Alma de mi corazón, vacilando y tapando ya Tra, no fuimos underground Tra, no fuimos underground Tra, no fuimos underground Tra, 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 tra Retroceso, tra, tra, tra Retroceso, tra, tra, tra Retroceso, tra, tra, tra Vacilando ¿Qué? 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 Para gozar ¿Qué? 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 Con el perreo ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Desde cansa, gozando y vacilando Ya shankity Ya shankity Ya shankity Ya shankity Tra, tra, tra Vacilando y tra, tra, tra Con el perreo y tenso Vacilando tra, 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 tra Vacilando tra, tra, tra Vacilando tra, con el perreo tra Vacilando tra, discoteca ¡Uh! ¡Bien la casa! ¡Dice! DJ Nelson, Alberto Ostal Te voy a bailar con tremendo Si tú quieres perrear Pues no te detengas ¿Por qué? Este año Vengo acabando ¿El qué? Vengo acabando ¿Qué? Vengo acabando ¿Qué? Vengo acabando ¿Qué? Vengo acabando Vigue, pique, pique, pique Para adelante, nunca para atrás Este año Vigue, pique, pique Para adelante, nunca para atrás Este año Vigue, pique, pique Para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Enemigo Voy pa' allá Está ahí y le canta, le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora tengo una de lo bien criminal Que yo vengo a tirar Tiki, 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 tiki Chuba, chuba, chuba Con Alberto Steyo Chuba, chuba Chuba, chuba, chuba Con Alberto Steyo Chuba, chuba Y pregunto, ¿dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Siempre tenerlas ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Siempre tenerlas Trá, trá, trá Vacilando Trá, trá, trá Ferreando Trá, trá, trá Vacilando Trá, trá, trá Ferreando Trá, trá, trá Vacilando Trá, trá, trá Ferreando Trá, trá, trá Vacilando ¡Trac, trac, trac! ¡Bum! ¿Ok? A ver si se acuerdan de esta rola. Estamos todos listos para comenzar la segunda parte de este show de recordar. ¡Uh! Es que esa gata está esperando que le funda el foco. ¡Papi, saco! Ella se la ve si con limón la toco. ¡Papi, saco! ¡Es que esa gata está esperando que le funda el foco! ¡Papi, saco! Ella se la ve si con limón la toco. ¡Papi, saco! Dale, macho, activa todo el body. ¡Dale, que tú eres! ¡Danny, daddy, money, money! De fluma, quila, rompe bocilla, hasta sopa el de boya, quima la cocina. ¡Bum, bum! Suena pa' toda la nena. Ella es la que sabe que se ve en la rueda. Ella sabe que no me un ennio la suena. ¡Uh! ¡Como yo me truena! ¡Mami, ven y trépate en mi caballito! ¿Quién tú eres? ¡Muy pochito! ¡Ay, que de ese libro yo quiero un cantito! ¿Quién tú eres? ¡Muy pochito! ¡Mami, ven y trépate en mi caballito! ¿Quién tú eres? ¡Muy pochito! ¡Ay, que de ese libro yo quiero un cantito! ¡Muy pochito! 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 ¡Oh! 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 Todo el mundo con la mano arriba ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Sube! ¡Oh! 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 Sube el mambo para que mi gata prenda los motores Sube el mambo para que mi gata prenda los motores Sube el mambo para que mi gata prenda los motores Que debe para el que viene, ¿pa' qué le dé? ¡Duro! No sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todo los weekends ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede canjear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Oh! 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 ¡Oh Oh, 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 pero ella me levantó, eh, eh, pero ella me levantó, oh, oh, pero ella me levantó, eh, eh, pero ella me levantó. Llora, nena, llora, llora, y te va como son las cosas, llora, nena, llora, llora, vengo tú quien se ríe a llorar, llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas, llora, nena, llora, llora, y es que te cuento no pase de moda. Te quise más que al mismo cielo, te quise más que a las estrellas, cuando le verás, con nuestro echante pasuelo, por el piso, mami, se levantó la mandotea, tú tenés que caer. Pero ella me levantó, llámale, poca mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer. Pero ella me levantó, llámale, poca mujer, pero ella me levantó. Oh, 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 oh Para reír, para gozar y para disfrutar, para reír en la casa, para la raza, para bailar con la vecina, con la sobrina, también la tía y con la prima. Para gozar, para reír y disfrutar. Ese macho alfa. Cántale, cántale. Pecho peludo. Cántale, cántale. La espalda plateada. Cántale, cántale. Pero que también cocina, ¿ok? Cántale, cántale. Ese hombre en la casa queremos. Cántale. Ese hombre en este momento va a buscar a su esposa. La va a abrazar. Van a recortar los tiempos en que se conocieron y se enamoraron. ¿Ok? La va a ver a los ojos. Y le va a cantar la siguiente canción. Pero es importante que sea suavecito, susurrado, ¿ok? O sea, dulce, suavecito. Bien sexy, sensual. Dulce, suavecito. Bien sexy, sensual. Esto es dulce, suavecito. Esto es sexy, sensual. Esto es dulce, suavecito. Esto es sexy, sensual. ¿Ok? Ya tiene a su esposa al lado. Ya la están mirando los ojos. Cariño, cariño. Ahora se le va a acercar a la oreja. Y suavecito, suavecito le va a decir lo siguiente, ¿ok? Todos los caballeros en la casa se preparan para decir lo siguiente. ¿Cómo dicen? ¿Ya me dicen? Soy todavía el más sensual. ¿Eh? Hay el más sensual. ¿Y qué? No estoy contigo. Yo me siento original. Y esa es la verdad. Porque cuando estoy contigo yo voy atrás. Nada, nadie, nadie me puede parar. Como un huracán yo te voy a arrasar. Como un terremoto te voy a aplastar. Así que dámelo a mí. Dámelo a mí. Dame, 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 dame. Dámelo a mí, dámelo a mí. Dame, dame, dame. Si te beso en el cuello. ¿Eh? Y si te beso en la boca. ¿Eh? Y si te beso en la espalda. ¿Eh? Y si te beso de nuevo. ¿Eh? Y si te beso en el besito. ¿Eh? Y si te beso despacito. ¿Eh? Y si te beso en el ombliguito. ¿Eh? Y si te beso allá bajito. ¿Eh? Sótano. Soy, yo todavía el más sensual. ¿Qué? Y cuando estoy contigo me siento original. Y esta es la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Y esta es la verdad. Oh, oh. Y esta es la verdad. Así. ¿Eh? Y esta es la verdad. Así. Oh, oh. Y esta es la verdad. ¡Bum! Muy bien. Muy bien, caballeros. Un aplauso para los caballeros. Te lo hicieron, Marta. ¡What the way! ¡Qué manera! 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 Ok. Ahora llegó el turno de las mujeres. ¡Arró! ¡Uh! Porque les vamos a explicar algo. Las mujeres ya no se dejan cuentear por la palabra fácil de un hombre. No, 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 no. ¡Negativo! No, 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 no. Ya las mujeres están en otro milenio, Yambo. ¡Arriba! Y es por eso que las mujeres, cuando no le creen a un hombre, también le cantan de vuelta una canción. ¡Cántele, cántele, cántele! Así que si su señor esposo no la convenció con esa canción anterior, si su señor esposo no le ayuda en la casa, si su señor esposo no le cocina, usted le va a cantar este siguiente rol, ¿ok? Milly, te pregunto, ¿cómo le cantan las mujeres, cuando no creen en la palabra fácil de un varón? ¡Yeah! ¡Un, dos, tres, pum! Ay, mami, tienes unas caderas que parecen carreteras, y en este día de lluvia cualquier cosa puede, ¡wow! Ay, mami, tienes unas caderas que parecen carreteras, y en este día de lluvia cualquier cosa puede, ¡ay, mami, tienes unas caderas que parecen carreteras, y en este día de lluvia cualquier cosa puede, ¡oh! Yo te adentro, no me trates de engañar, de que tú quieres a otra, y en mi mitad, ¿para qué, para qué, qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Si tú la ves, amigo, no te puedes contener a un rayo de los cielos, tú oyes a él. Calvolizo el pelo crecer, a los científicos va a hacer enloquecer, porque su belleza la puede contener. A mí me soñamos que hace perder el poder, te voy a decir cómo me tiene esa mujer, te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a tus figuras, la mujer, como televisión no la puedes arquecer. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. No lo trates más. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. No me trates de engañar. No, 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 no. ¡Gracias! Espero que hayan recordado como nosotros y se hayan transportado a una época urbana bailística Ya sudamos Sí, sí, queremos aprovechar para saludar a toda la gente que está en la transmisión Y recordarles que la música nos une, nos ha unido siempre el corazón, el alma y la mente Y esta noche la música nos une gracias a la gente de conciertos Back Credomatic Muchas gracias a la gente de conciertos Back Credomatic en línea ¿Verdad? Que nos regala estos hashtag momentos en casa Así es, y le enviamos un saludo a toda la gente de San Pedro Sula, a Dani Riva que nos está viendo desde allá Y a toda la gente de San Pedro Sula, también a los grupos de San Pedro Sula, amigos La Versátil, Rodolfo Hueso, Eduardo Manzor y todos ellos que están ahí Todo el combo de SAI Toda la gente, ajá, exacto Al pueblo, a toda la gente, a los gangsterinos, a SECA, bueno, a toda la gente que toca en todo el país Así es Gracias, y gracias por estar con nosotros acá, que de esta manera que aunque sea a la distancia física Pero estamos muy cerquita del corazón Muchas gracias nuevamente de corazoncito a la gente de conciertos Back Credomatic en línea Y recuerde utilizar el hashtag momentos en casa Así que ahora, si ustedes nos permiten A bailar Continuamos, a bailar Para bailar Y disfrutar 504 duras para el mundo Esto es un sonido internacional latino Y aquí voy Voy borrando lo que no pasó Eliminar tu recuerdo Y acabó Fue un idiota y perdí nuestro amor Y ahora quiero borrar lo que siento por vos Pero no puedo Cuesta tanto olvidar Esto de extrañarte Es un infierno Me quema el corazón Me quema el corazón Y te trae pura alegría Pero también pura picarría Un, dos, tres, cuatro en la mañana Extraño en tu piel tu mirada Y te hace cuando estás enojada En que mi insomnio Tiene tu carrito amable Indurrable De mi corazoncito imborrable De perdí Yo soy el culpable De esta pena que me distrañaste Ahora quiero borrar Lo que siento por vos Pero no puedo Tanto olvidarte Esto de extrañarte Es un infierno Me quema el corazón Me quema el corazón Cinco, seis, siete, trago de ron Y todavía recuerdo tu amor, tus caricias Y todo el amor y tus frases Cuando haces el amor Yo te hice para mí Con eso si te perdí Y hoy me quedo solo aquí En esta cárcel que yo conmigo Y aquí voy Voy borrando lo que nos pasó Se acabó Fue un idiota Y perdí nuestro amor Y ahora quiero borrar Lo que siento por vos Pero no puedo Cuesta tanto olvidarte Esto de extrañarte Es un infierno Quisiera volver A los tiempos de ayer Cambiar las cosas Te descuide Portarme bien Las incardías A Dios Desde ahora Trasme y del sombrón Y vivir para vos Oh 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 ¡La pura picardía! ¡La pura picardía! Pero más pierde el que nunca se arriesga ¡Hay que arriesgarte! No le tenga miedo al éxito Háblele y dígale cuánto la quiere ¿Y cuánto la extraña? ¿Ok? Yo ayer no te conocía Y hoy entraste en mi vida Fue sin mi autorización Fuiste un dardo al corazón No te saco de mi mente Ahora siempre estás presente, no me quiero enamorar Y aunque lo quieren por vos, que aquí estoy Arriesgando el corazón, porque sé que el amor Se sufre, se sufre, siempre es igual No me quiero enamorar, pero sé que al final Se sufre, se sufre Se sufre, se sufre, se sufre, se sufre ¡Pura bicardia! ¡Ay, qué rico! Como que Dios, a brincha en vez Pedí y lo pensé, aquí voy otra vez Y ya lo que llevo, sentidlo y conté Existe miedo con felicidad y esta ansiedad y esta ansiedad Sobre esa gana de volver a amar, pero miedo a fallar Pero miedo a fallar Precaución Con mi corazón Pues has sufrido tanto, tanto Pues has llorado tanto, tanto Este dolor Y aunque aquí estoy, arriesgando el corazón Pero sé que el amor Siempre es igual No me quiero enamorar Porque sé que al final Se sufre, se sufre ¡Pura bicardía internacional para hoy! ¡Pura bicardía internacional para hoy! ¡Pura bicardía internacional para hoy! Y yo que no pensé que volvería a pasar Con el corazón ¡Gracias! ¡Pura bicardía internacional para hoy! ¡Pura bicardía internacional para hoy! Y aunque aquí no pensé que volver a pasar ¡Pura bicardía internacional para hoy! que en el amor se sufre, se sufre. Siempre es igual, no me quiero enamorar, porque sé que al final se sufre, se sufre. Se sufre, se sufre. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Se sufre, se sufre. Se sufre. Se sufre. Se sufre. Muchas gracias de corazoncito a todos los que están conectados y a todas las personas con las que alguna vez hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en un concierto. Ahora que estábamos reunidos, antes de comenzar, nos acordábamos de muchas anécdotas, de cosas que hemos vivido en todo el país. Hoy estamos en Tegus, transmitiendo para Honduras y para el mundo, pero hemos recorrido todos los departamentos del país. Nos quieren mucho, nos han recibido siempre con mucho cariño, con Mayagua, la gente de San Pedro, la Ceiba, toda la gente. Muchas gracias por el apoyo, a la gente de Utila que nos abrió las puertas para hacer muchos de nuestros videos. Muchas gracias. A la gente de Cayos Cochinos, a todas las personas y de toda la parte de Olancho, a la gente de Campamento, Juticalpa, también a la gente de Tocóa. Bueno, a todo el país entero, muchas, muchas, muchas gracias de verdad por el cariño. Y es ese cariño el que nos lleva a recordarles que tenemos que unirnos todos, tenemos que estar juntos ahora, protegernos, proteger a nuestras familias, estar constantemente haciendo chequeos y manteniendo lo que podamos hacer de nuestra parte, ¿verdad? Al 100% siempre para garantizar que sigamos siendo todos y que nos podamos volver a encontrar en un concierto. Así es, y salir de casa, guardar todas las medidas de bioseguridad. Exactamente. Y bueno, aprovechando que acabamos de ponernos en contacto de manera sentimental, ¿verdad? Con todo el país, queremos cantarles la siguiente rola. Ay, qué lindo. Romántico. Romántico. Para todas las personas que tengan un amor bonito, háblele ahorita, dedíquenle esta canción. No pierda la oportunidad de decirle cuánto lo quiere, cuánto la quiere. No le tenga miedo al éxito. Avientese, avientese que a veces uno se golpea, pero vale la pena, vale la pena. Para todas las personas que han querido bonito, que han amado, de corazoncito esto dice así. Tú me regalaste un amor bonito, por eso te entrego mi corazoncito. Tú me regalaste un amor bonito, por eso te entrego. ¡Sube, sube! ¡Que aquí llegó la pura bicardía! ¡Eh, eh, eh, sube! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, sube! ¡Eh, eh, eh! Este es un rey baja, es amor bonito. Tienes que entender, amor, amor, que soy esta vestido. Eres mi universo, yo tu regalito. Sé que soy difícil, pero tengo que sentir a vestido. Ya no sé quién soy, desde que te vi cabirme rumbo a dónde voy. Sos mi sol, mi luz, mi razón. Sos esos momentos que se volverán canción. Mi ritmo en tu piel, sientes como hechiza. Y aquí voy otra vez. Provocando tu sonrisa. Soy esa miel que dibuja tu carima. Yo soy ese campo que se moja con tu brisa. Mi ritmo en tu piel, sientes como hechiza. Y voy otra vez. Provocando tu sonrisa. Soy esa miel que dibuja tu carima. Yo soy ese campo que se moja con tu brisa. Sube y baja, es amor bonito. Tienes que entender, amor, amor, que soy esta vestido. Eres mi universo, yo tu regalito. Sé que estoy difícil, pero te hago sentir adicto. Sube, sube, sube. Aquí llegó la pura vigardía. Eh, 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 here we go. Eh, eh, eso es. Antes un patán, un corazón de lata. Un pelajuta que no paraba pata. Ahora solo te doy que al verte me matan. Son citos claros que al verme me matan. Busco para verte, doy lindito, no pretexto. Voy en busca de tus brazos. Voy en busca de tus brazos. Busco para verte, doy lindito, no pretexto. Voy en busca de tus brazos. Voy en busca de tus brazos. Es el nube y baja, es amor bonito. Tienes que entender, amor, amor, que soy esta vestido. Eres mi universo, yo tu regalito. Sé que soy difícil, pero te hago sentir adicto. Sube, sube. Aquí llegó la pura vigardía. Eh, 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 sube. Eh, 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 la bola arriba. Eh, 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 ay, qué rico. Cuando yo te tengo, no me contento. Se me escapa una conquista cuando te pienso. Eres inspiración, todo lo que yo quiero. Quiero quitarle al mundo lo que por ti siento. Cuando yo te entendo, yo no comprendo. Cómo están felicitas a ver mi rechazo. Lo que antes me daba la mala vida. Mira ahora cómo reparto alegría. De norte a sur, de este oeste. Y de tu mano, vida mía. Que no me importa, nada, nada. Tú me endulzaste a mí la oiga. Oe, 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 oe. Oe, 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 oa. Oe, 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 oe. Cada día te quiero más. Oe, 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 oe. Oe, 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 oa. Oe, 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 oe. Cada día te quiero más. ¡Atríba! Yo me des, yo me des. Que aquí llegó la pura vigardía. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Dice lo que vive el amor. ¿Qué? 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 Que Dios te diga Honduras. Señoritas, señoritos. Gracias por esta noche. Por muchas noches pasadas. Y por las noches que vendrán. Oh, 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 oh. Desde Centroamérica. República de Honduras para el mundo. Oh, 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 oh. Lobo, eh, vio. No, 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 no. En la casa para la raza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno continuamos Nuevamente queremos agradecer a las personas Que nos están acompañando en este live Y a las personas que están compartiendo Gracias por todos sus mensajes Y ahí es importante decirles algo Hay muchas personas que quieren ayudar Quieren aportar una causa y no saben Cómo canalizar esos recursos Ya bien dice el viejo dicho Que nadie es tan rico como para no recibir Y nadie es tan pobre como para no dar Entonces los invitamos a que vayan a la página web www.yomeuno.com www.yomeuno.com Y ahí ustedes van a poder localizar Alguna organización, alguna fundación O algún individuo que necesite de su ayuda Y ahí lo va a poder hacer Así que gracias nuevamente por supuesto a la gente De conciertos Bacredomatic en línea Por permitirnos llegar hasta ustedes Y darles este mensaje Recuerde www.yomeuno.com Así es y también vamos a saludar a la gente que está por ahí Bob Salinas nos comenta que le está pasando muy bien Muchas gracias Bob Saludos hasta allá También Claudia dice que está bien guapo el guitarrista No Uy Y eso que no va a la barbería es de que empezó la cuarentena Lo vieran ya así caladito No, saludos a todas las personas de verdad Muchas gracias Muchas gracias por compartir el feeling Y hablando de feeling Yo quisiera comenzar a cantar una canción Que marca como el renacimiento de los bohemios Así es y que nos acompañen con un conteo Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cumbia Hay negrita linda Estoy atrapado Y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos que me han esbrugado Y no quiero curas de querer que estoy enamorado Nos fuimos Déjame explicarte por qué me afectas Tu pelo, tu cara, tu mirada coqueta Siempre tan bella, tan segura, sorcena Soy tu solución, mi vida, mi receta La tienda disqueta me volvió su marioneta No puedo encantar que ella me someta Pero a cambio de su boca la divina completa Al lado del miedo lo dejamos en la breta Y no lo puedo ocultar Solo te pido algo más Es ver tus ojos De vez en cuando Tú dime en hora Tú dime cuando Ay, negrita linda Estoy atrapado Y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos Que me han explicado Y no quiero curas de querer que estoy enamorado Y ahora sí Venirte aquí y decir que sí Que toda la vida bailaremos juntos aquí Que vas a hacer comienzo Que nunca tendrás fin Que quiero ser el agua Que rega siempre tu jardín Decir para siempre de mi mano Llevar a mi mujer más hermosa Del sistema solar Sos mi galaxia, mi espacio sideral Sos mi universo, mi principio y mi final Y no lo puedo ocultar Solo te pido algo más Es ver tus ojos De vez en cuando Tú dime en hora Tú dime cuando Ay, negrita linda Estoy atrapado Y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos Que me han disfrutado Y no quiero curas de querer que estoy enamorado Si me das, si me das de tu calor Yo no te pido más que tu amor Si me das, si me das de tu calor Yo no te pido más que tu amor Si me das, si me das de tu calor Yo no te pido más que tu amor Si me das, si me das de tu calor Yo no te pido más que tu amor Ay, negrita linda Estoy atrapado Estoy atrapado Y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos Que me han embrujado Que me han embrujado Si no quiero curas de querer que estoy enamorado Ay, negrita linda Estoy atrapado Y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado Y es que son tus ojos Que me han embrujado Si no quiero curas de querer que estoy enamorado ¡Esp! 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 ¡ Oh, 4, 5, 0, 4, desde Honduras para el mundo. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En la casa para la raza. ¡Alegría y pura picardía! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí vamos gozando! ¡Para gozar! ¿Cómo es? Everybody en la casa, prepárese para bailar un poquito. Y para cantar algunas canciones que sabemos que se saben en la casa. Para gozar. Resulta que los poemas hemos andado tocando por aquí y por allá. Y siempre en los conciertos nos encontramos con un grupo de gente. Con un grupo de gente compuesto de puras mujeres. Solo mujeres, puras mujeres. Solo mujeres, puras mujeres. Solo mujeres, puras mujeres. Solo mujeres, puras mujeres. Así que vamos a imaginarnos que esta noche estamos todos en un bar. Uy, 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 uy. Usted, usted, usted. ¡A gozar! Yo y todos juntos estamos en el bar. Vacilando y gozando. Y en este bar solo hay mujeres, el grupo de mujeres del que hablábamos. Solo puras mujeres. Y a los poemas les dio curiosidad de saber por qué las mujeres estaban solas parrandeando. Y nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta. Y la mujeres estaban bebiendo. Qué terrible, Yampé, qué terrible. Porque estaban despechadas. Estaban sufriendo por un mal amor. Estaban sufriendo por un mal amor. Desgraciado. Por un idiota. Por un ridículo. Por un infiel. Impuntual. Por un niñito. Marrigón. Caprichoso. Ay, ay, ay. Bueno, y así. De todo, de todo, de todo. Mire, ven. ¿Por qué va a sufrir por un hombre si hay como 3 mil millones allá afuera? Está. ¿Ok? Pero eso le pasa por no hacerle caso a su mamá. ¿Quién le dijo a su mamá que los hombres con tatuajes y bigotes son peligrosos? Ay, 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 ay. Y peor si toca guitarra, Fred. No sirve para nada. Bien. Es un poco hombre. No sirve para nada. Es un poco hombre. No sirve para nada. Toca el bajo. Es un poco hombre. El del piano. No sirve para nada. Ay, Dios mío. Es un poco hombre. El colocho. No sirve para nada. Ay, ay, ay. Es un poco hombre. El chano. No sirve para nada. Nada, nada, nada. No sirve. Nada, nada, nada. No sirve. Nada, nada, nada. No sirve. Nada, nada, nada. Ay. Ok. Es un cocodombre. Y resulta que las mujeres siguen enamoradas y aferradas a ese mal amor. Ah, no. Es por eso que hoy la vamos a invitar a usted a que olvide ese mal amor. Pero nos acompañe con esta rola de despecho. Ah, wey. Ok, mujeres. En la casa todas listas para cantar esta rola, ¿ok? Arriba. Es muy sencillo. Ustedes llevan la voz principal y nosotros hacemos la música como que esto fuera un karaoke en una cantina en que solo hay mujeres. Despechadas. Y no saben qué tomar. Ay, no. Las mujeres no saben qué tomar esta noche, ¿ok? Hay dos opciones disponibles. Y no se deciden. Y llega el mesero. En una mano lleva un tequila. Un tequila. Y en otra mano lleva un guaro. Guaro, guaro. Y las mujeres no se deciden cuál tomar. Y como no se deciden, las mujeres resuelven de manera práctica. Porque las mujeres resuelven así, ya. Rápido. Como no decidieron nunca por cuál trago irse, ¿qué crees que hicieron? Ay, no sé. Se tomaron los dos. Se tomaron los dos. Y no sabían si decidir, si decidir entre, entre un tequila y un guaro. 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 Como dijimos, el tequila y un guaro. Y ahora sí se tomaron un tequila y un guaro. Y se toman el tequila y el guaro. 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 Y se acabó la botella de tequila y se acabó la botella de guaro. En su casa. Y a las mujeres le dieron ganas de cantar, Jambo, de cantar fuerte. Con ganas. Y es por eso que recordando esos malos amores vamos a cantar estas siguientes rolas. Milly representa a todas las mujeres en la casa. ¡Arriba las mujeres! En una mano el tequila, en otra mano el guaro. En el corazón el despecho, ¿ok? Para cantar las siguientes rolas. Are we ready? Milly, ¿están listas? Jambo, ¿listo? Everybody, ¿ok? Un, dos, un, dos. ¡Arriba! Sé que tienes un nuevo amor. ¡Ay, bendito! Sin embargo, te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Tal vez, alguien más te nadará. Como la flor. Con tanto amor. Me diste su nombre. Tan amistito. Me voy a ir, yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. ¡Ay, cómo me duele! ¡Arriba! ¡Una más, una más! Muy bien, muy bien. En la casa ya se metieron al rollo todas las mujeres, ¿ok? ¡Viva gozando! ¿Cómo dice esta siguiente rola? Dice así. Cada vez Cada vez que te veo pasar Cada vez, cada vez Mi corazón se enloquece Se enloquece Me empieza a palpitar Y se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Se emociona Ya no razona Y no empieza Se palpita Me canta así Así ¿Cómo? ¿Cómo? Cada vez Cada vez Cada vez que me oigo hablar Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez No razona No razona Y no empieza a cantar Me canta Me canta así Así, así ¿Qué? No razona No razona Díselo, díselo, arriba Yo, que te di todo mi amor más Y tú, no reconoces ni lo que es tu mamá Yo, que me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el beso y me has tragado, perdóname Si una vez dije que te amaba, hoy me repuntó Canalla, mentiroso Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así Ese error es cosa de ayer Arriba Con la cumbia, ojalá gozar Ay, qué rico Con la cumbia El vacío En la casa Todo dura ¡Ay, qué rico! ¡Ey, ey, ey! ¡Una picardía! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Uh! A ver, a ver Everybody en la casa Disfrutando el danzón Ok El momento de mover el cuerpo Queremos enseñarles un paso de baile Que nos enseñaron unos amigos de Costa Rica Saludos, saludos hasta Costa Rica A toda Centroamérica y al mundo entero que nos está viendo Y saludos a los ajenos Así mismo ¡Uh! Ok Los ajenos y los bohemios quieren enseñarles un paso de baile, ok El paso es muy sencillo Pero eso sí tiene que tener usted mucho cuidado Si padece de la cadera De la presión O del corazón No lo intente, ok Si usted cumple con todos los requisitos Va a intentar este baile Ok Todo el mundo en la casa preparándose a seguir este paso, ok ¿Estás listo? Déjole, déjole El paso es sencillo y dice Manita aquí Manita aquí Manita aquí Manita aquí Manita aquí Manita aquí ¡Y empuja! ¡Y empuja! ¡Y empuja! ¡Y empuja! ¡Dale! ¡Y empuja! ¡Y empuja! ¡Dale! ¡E empuja! ¡A ver! Lotaderos Internokoles ¡Uh! En la casa Y esta noche los boys me están gozando Everybody en la casa disfrutando Oye ya ve como tronan esos bajos Y everybody tírase un paso Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso Tírate un paso, tírate un paso Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso Tírate un paso, tírate un paso Las mujeres en la casa gozando Y los hombres en la casa gozando Y esta noche los boys me están metiendo Everybody en el feeling sintiendo A ver, este es nuestro trabajo Y todo el mundo se va hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba Y buenas noches para todos los muchachos Depende tanto yo nunca la agacho Yo vengo de un pueblo que es un pueblo macho Y el que no baile aquí no es catracho Arriba, arriba duras Y arriba tu gente Estas noches somos todos hermanos A ver, me levantan la mano Pónganse en modo automático Gracias a Paquio Domático Para gozar Para bailar Y disfrutar Arriba 3, 2, 3, 2, 1 Y stop Bueno, estamos a punto de despedirnos De verdad que nos sentimos agradecidos con todas las personas que están en la casa Pero también con todas las personas que hicieron esto posible Le queremos agradecer a Conciertos Bad Credomatic en línea Por permitirnos llegar hasta su casa y por permitirnos pasar esta noche musical A Santé por abrirnos las puertas también Muchísimas gracias Y a toda la gente que nos acompañó desde su casa Exacto, y también queremos aprovechar para agradecerles a nuestros amigos hermosos del alma Con los que hemos andado dando vueltas por arriba y para abajo Algunas mejores que otras, pero seguimos en el ruedo Y agradecer también a todas las personas que están aquí Parte de la producción El Bibi, el Flaco Por allá está Piringuín, está Luis Está Rafa David ahí atrás Son monstruos Caramelo, está por ahí Fercín está aquí también Somos todos una familia Lo seguimos siendo Y mientras Dios nos siga dando vida Vamos a querer seguir respirando música O por lo menos el intento de música que hacemos Así es, y queremos seguir invitando a que sigan los conciertos Bad Credomatic línea Que se vienen muchas sorpresas Sigan las redes de Bad Credomatic Que por ahí van a estar anunciando futuros eventos Así que con el señor David Ardón Elvin Tony Millie Jonathan Y Chano Nos echamos esta cumbia Para la vecina Y para la sobrina Esto es cumbia Que eres cumbia de la vida Esto es cumbia para toda la familia Para la vecina Y para la sobrina Esto es cumbia Yo necesito una línea pa' curar Todos mis males Y mis problemas sentimentales Que el mal de ojo yo le hace bien Un baño con ruda pa' que venga todo lo bueno Que caiga algo de dinero Y tal vez ella me quiera así Yo hablo a yo, 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 yo Yo le ruego a todos los santos Me pido Santa María Que amarte el número de la batería Y que cambie mi tía Ser un hombre respetable De una larga buena amante Y para el barrio Ser una fiesta Que dure ese día Y hacer saludos Gritar Esto es cumbia que eres cumbia de la pared Esto es cumbia para caer a la familia Pa' quién Pa' la vecina Pa' quién Pa' la sobrina Esto es cumbia para darte alegría Le tiro, le tiro, le tiro Y ya nada me sale Ni arriba ni abajo Si esto es un tormento Mejor yo me echo un trago Al centro y pa' adentro Voy, voy, voy Yo puedo imaginar Cuando mi suerte cambia ya Y me digan Ay, ay, ay De ese hombre yo me quiero enamorar Por eso yo, yo, yo Yo le ruego a todos los santos Me pido Santa María Que mande el número De la lotería Que cambia mis días Ser uno de respetables Y una dama Con buena amante Y para el barrio Ser una fiesta Que dure ese día Y así solo gritar Con una lilla Pa' curar Todos mis males Y mis problemas sentimentales Que el mal de ojos Que le hace fingir Un baño con ruda Pa' que venga Todo lo bueno Que caiga algo De dinero Y tal vez Ella me quiera sentir Yo, yo, yo Yo, yo Yo le ruego a todos los santos Le pido a Santa María Que mande el número De la lotería Y que cambie mis días Ser un hombre respetable De una dama buena amante Y para el barrio Hacer una fiesta Que dure tres días Y aunque no traigo dinero Traigo algo pa' repartir ¿Qué es? Yo reparto cumbia Cumbia de la casa Cumbia para no sufrir Y aunque no traigo Ni un beso Traigo algo pa' repartir ¿Qué es? Yo reparto cumbia Cumbia de la casa Cumbia para no sufrir Y aunque en 2020 Nos trajo alegría Siempre hay que sonreírle a la vida La limpia, la chanchi Y la Santa María Con la bohemia Que te trae la alegría Y esto es cumbia Pero es cumbia de la tina Y esto es cumbia Para toda la familia ¿Qué? Para la vecina ¿Qué? Para la sobrina Y esto es cumbia Para darte alegría Arriba Buenas noches Muchas gracias de corazoncito Ya sabes como es ¿Qué? Como es 16 años Haciendo música Desde alturas por el mundo Seguimos, seguimos Con todos nuestros hermanos ¿Quién lo bohemia? La Villa Buenas noches Arriba En la casa Para la raza ¡Uuuh! ¡Hey! ¡Carna, copia! ¡No vamos! ¡Que Dios bendita Honduras, señorito! ¡Arriba! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Métele rock'n'roll ¡Métele rock'n'roll ¡Uuh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! 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 Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más a Concierto Bacredomatic en línea. Muchas gracias a todos. Buenas noches.